Y precisamente para hablar sobre este y otros temas, nuestro director Raúl Ramírez se encuentra en el centro de Cali con Iván Cepeda, el senador del Polo Democrático Alternativo. Raúl, buenas tardes y adelante con su invitado. Julieta, buenas tardes, estamos en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Valle del Cauca, SUTEP, en donde hace su presencia el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo. Senador, buenas tardes. Buenas tardes, mi plaza estar con ustedes. Senador, está usted visitando el Valle del Cauca, Cali, y estamos preocupados hondamente. Acabamos de ver una nota sobre la situación de crisis humanitaria que se vive en Buenaventura. ¿Cuál es su percepción sobre ese fenómeno? Bueno, que esta importante población del país requiere una intervención urgente de carácter humanitario por parte del Estado. Las denuncias que se han hecho llenan de horror al país. Sobre la clase de comportamientos y acciones atroces que se están cometiendo. Y a pesar de esas denuncias, al parecer no cambia la situación. Aquí es necesario un Estado de alerta que pueda impedir que se sigan cometiendo estas violaciones de derechos humanos y actos atroces en Buenaventura. Lo que está ocurriendo en Buenaventura, senador, parece ser el retrato de lo que está ocurriendo en muchas zonas del país donde las bandas criminales, las mutadas bandas de paramilitarismo, siguen vivas. Y esa es una de las grandes preocupaciones en La Habana. ¿Usted también comparte esa preocupación? Yo creo que sin que se haga claridad sobre la manera en cómo se va a tratar y eliminar el paramilitarismo en Colombia. Y también estos fenómenos que ahora se les ha dado este nombre que puede no coincidir con la realidad. Y que puede ser que estemos hablando de los grupos, viejos grupos paramilitares. Pues bueno, sin que eso ocurra, sin que haya una solución a este fenómeno, va a ser muy difícil que se pueda construir una paz sólida, una paz estable y duradera como es la que se quiere con los acuerdos de La Habana. Así que estoy seguro que este va a ser un tema obligado en las conversaciones de La Habana. ¿Usted apoya los diálogos de La Habana? ¿Usted percibe esfuerzos del Gobierno Nacional para combatir a los grupos paramilitares? Bueno, creo que esos esfuerzos son insuficientes aún. No hay una política del Estado que uno pueda señalar como una política integral para erradicar de Colombia este fenómeno que ha causado tantos males, tantos daños y destrucción al país. Y creo que la solución del conflicto armado es una buena oportunidad para generar esa política, que debe tener muchos componentes. Uno de ellos, por supuesto, es el esclarecimiento de la responsabilidad sobre el paramilitarismo en Colombia. Tiene el Estado que reconocer su responsabilidad en el surgimiento de los grupos paramilitares. Segundo, debe haber una política de persecución y eliminación de toda forma de paramilitarismo, para política, para economía o de estas bandas criminales. Y tercero, también debe haber una política de sometimiento a la justicia, para que voluntariamente, si se quiere, estos grupos también se desmovilicen. Ayer en este mismo espacio, Monseñor Darío Jesús Monsalve, el asobispo de Cali, daba sus votos de confianza hacia el proceso de paz que avanza en La Habana. ¿Usted cómo percibe ese proceso en este momento? Bueno, yo lo veo con gran esperanza y creo que es un proceso real en el cual se han tenido avances muy significativos, que hay que juzgar por hechos, no solamente por las palabras. Y creo que, si de eso se trata, estamos asistiendo a la más importante oportunidad que ha tenido Colombia para ponerle punto final a la guerra que azota este país desde hace más de medio siglo. Igualmente, comparto las palabras del arzobispo de Cali al clamar por un proceso de paz similar con el ELN. Creo que ese es un momento indispensable para poder construir la paz en Colombia. Sin embargo, hay algunos sectores que siguen criticando este proceso, que le están colocando palos a esa rueda. ¿Usted cree qué intereses se esconden detrás de esto? Bueno, hay gente que tiene el interés de que no se acabe la guerra. Se molestan algunos cuando se dice que son enemigos de la paz, pero bueno, efectivamente hay gente que no está interesada en que se produzca un final del conflicto. Ahora, ¿por qué? Porque tienen intereses y tienen una serie de cuestiones que perder con la eventual firma de unos acuerdos de paz. Así que esos sectores hay que llamarlos a la sensatez, a que no se opongan y no se conviertan en un obstáculo del proceso, pero también desenmascararlos y criticarlos de manera abierta, porque son enemigos del país y del futuro del país. ¿Y esos sectores, usted cree que están más en los cuarteles o en el Congreso? No, yo veo que en eso hay mucho más gente que lidera desde el Congreso. Y voy a decirlo de una manera muy clara, el expresidente Álvaro Uribe es uno de los enemigos de este proceso de paz, que no pasa un día en que no haga algo para hacerle daño a esta importante iniciativa del país y que puede generar mucho bienestar para Colombia. Finalmente, senador, y agradeciéndole su deferencia con Pacífico Noticias, ¿qué hacer con la justicia colombiana, con esos escándalos? Bueno, este es un asunto que requiere de una cirugía de alto nivel. Aquí es necesaria una reforma, por supuesto, en el plano inmediato, pero más adelante yo creo que sí se va a requerir, sin lugar a dudas, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué tanto una Asamblea Nacional Constituyente? Porque hay un problema sistémico, no es solamente el Poder Judicial, es también el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo que muestran que hay profundos vicios, problemas de carácter estructural que no se resuelven simplemente con reformas legislativas. Senador, muchas gracias por haber estado en Pacífico Noticias. Ustedes, muchas gracias por haberme abierto a este espacio de diálogo con la gente. Y usted sabe que siempre es bienvenido aquí a Cali y al Valle del Cauca. Gracias, toda la información que tenemos desde la sede del SUTEP. Julieta, siga usted con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Raúl.